La radio para mí, o sea, la radio es mi gran amor, el gran amor de mi vida. Lo conocí de chiquita jugando y cuando de grande entré a un estudio dije, acá me quiero quedar. Y cada vez que se enciende la luz de aire, siento que queda todo atrás. Es llena de emoción recordar mis horas de radio, sobre todo en una época que desde la radio brindábamos servicio, servicio a la gente, a las instituciones y éramos el único medio de comunicación para llegar a varios lugares del Departamento de la Paz y sobre todo de la zona rural. La gente solo se informaba a través de la radio.